Con la sangre que voluntarios acuden a donar al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, se abastece a los hospitales públicos y privados del Estado, y aunque diariamente se recibe un número considerable de asistentes, no todos cubren los requisitos, informó el director Armando García Tepizcle. Nosotros en la mañana recibimos donadores, en promedio 60 diarios, de los cuales unos 40 son los que realmente pasan a donar, y el resto del día estamos otorgando componentes sanguíneos a todos los hospitales de la Secretaría de Salud, a todos los hospitales privados en el Estado y a la Clínica Hospital Estatal del Issste. El plasma se emplea para asistir a niños, enfermos o oncológicos y mujeres embarazadas. Detalló que la sangre de los donadores voluntarios se divide en cuatro componentes, y los que más ocupan son los glóbulos rojos y plaquetas. Es igual en todos los donadores, los donadores que vienen a donar de manera familiar o altruista, se les aplica el mismo formato de historia clínica, se les hace la concientización de que su donación es importantísima para la gente que requiere los componentes sanguíneos. Obviamente toda la gente que viene a donar, incluyendo los altruistas, salvan vidas. Sus componentes sanguíneos, su sangre que donan, se convierte en cuatro componentes importantes para nosotros, como son el concentrado eritrocitario o glóbulos rojos, las plaquetas, el factor octavo y el plasma. Lo que más usamos en el Estado son plaquetas y concentrados eritrocitarios. Con la cantidad de donadores que recibimos a diario, sí satisfacemos las necesidades de sangre y componentes sanguíneos en el Estado. García Tepixcle resaltó que existen cerca de 500 paquetes de sangre reservados que han salvado vidas. Sin embargo, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones voluntarias para seguir ayudando. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.